Y voy a cantar una poesía que escribí pensando quién soy Y lo hago porque mucha gente piensa en otro personaje diferente A veces ha ido gente a buscarme a mi casa Y están conmigo, hoy venimos a buscar a Ángel González Y les digo, pasen y ahorita lo buscamos Y tienen rato conmigo platicando y de rato me dicen No sé qué hora llega este hombre, pues ya están en la habitación Piensa en ese otro personaje diferente En realidad soy el más doble, el más humilde Y esta poesía que voy a cantar les se llama ¿Quién soy? Para que ustedes se identifiquen con él Así como me ven, vestido de ranquero De garzones de pantas, de camisas portadas Yo sé de tradiciones, de piernas de topadas Hacer lo que me gusta, a ti no lo primero Yo sé de tradiciones, de piernas de topadas Hacer lo que me gusta, a ti no lo primero Soy el padre de Chimeca, con el mar de Chimeca Con rasgos de Otomí, que hebre la serranía y me dicen serrano Recorro los caminos de las cuestas y el llano Vivo en las cordilleras de Hidalgo a Potosí Huasteco, Queretano, me dicen por ahí O muchos me distinguen al ver mi sombrero Vestido de terlenca o a veces de vaquero Son muchas las teorías que cierran mi existir De nada me avergüenzo y les puedo decir Así como me ven, vestido de ranquero De garzones de pantas, de camisas portadas Yo sé de tradiciones, de piernas de topadas Hacer lo que me gusta, a ti no lo primero Yo sé de tradiciones, de piernas de topadas Hacer lo que me gusta, a ti no lo primero ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Mis rasgos son de Azteca ¿Por qué me invade el gusto y le entro a las batallas? Tal vez porque ni corra la sangre de los mayas O soy un indio náhuatl que vive en la Huasteca O tal vez porque soy tolteca o zapoteca Amo a mi territorio, soy de México entero Aunque me vean que calzo mis guaraches de crucero Y aunque me vean humilde luchar por la existencia Por más lucha que le hago, no escondo mi apariencia Así como me ven, vestido de ranquero De garzones de pantas, de camisas portadas Yo sé de tradiciones, de piernas de topadas Hacer lo que me gusta, a ti no lo primero Yo sé de tradiciones, de piernas de topadas Hacer lo que me gusta, a ti no lo primero Yo sé labrar la tierra, conozco de cultivos De plantar caña de azúcar, cultivar el nopal Sembrar maíz de riego, también de temporal Con ello a mis ancestros, con ello a mis ancestros Yo los conservo vivos, conservo el equilibrio No pierdo los estribos, por ser puro y serrano Combato al mal agüero, no le aunque en mi bolsillo Yo no traiga dinero, y aunque esté rodeado de envidias y racismo Pues yo seré quien soy, y sigo siendo el mismo Así como me ven, vestido de ranquero De garzones de pantas, de camisas portadas Yo sé de tradiciones, de piernas de topadas Hacer lo que me gusta, a ti no lo primero Yo sé de tradiciones, de piernas de topadas Hacer lo que me gusta, a ti no lo primero Yo sé de la pobreza, también de la riqueza De andar en un buen carro, o montar a caballo De fríos, de calores, de hambres, un desmayo Yo sé sentirme noble, también sentirme pieza De andar entre la mugre, también en la limpieza Champear en un establo, o andar de jornalero Andar de agricultor, también de carpintero Son muchos los oficios que yo hago con mi mano Porque soy 100% un criollo mexicano Así como me ven, vestido de ranquero De garzones de pantas, de camisas portadas Yo sé de tradiciones, de piernas de topadas Hacer lo que me gusta, a ti no lo primero Yo sé de tradiciones, de piernas de topadas Hacer lo que me gusta, a ti no lo primero Me gustan los tambores, las volcas de acordeón Escuchar los mariachis, la música de banda Guitarras y marimbas, cuando ando en la parranda Y llalar pajarocha, arrancarle un son Por ser tantos los gustos que hay en mi corazón Le doy gracias a Dios por ser un guapanguero Cantar es mi destino, y me dicen bercero Expreso con orgullo que soy guanajuatense Y me alegro de ser un poeta chichulense Así como me ven, vestido de ranquero De garzones de pantas, de camisas portadas Yo sé de tradiciones, de piernas de topadas Hacer lo que me gusta, a ti no lo primero Yo sé de tradiciones, de piernas de topadas Hacer lo que me gusta, a ti no lo primero De cantar no me arrepiento, porque el guapango es vital Soy puro y soy natural, como las piedras y el viento La música es mi destino, cantar es mi compromiso Soy de un corazón macizo, como el árbol de un encino Mi orgullo es ser campesino, porque ahí está mi cimiento Orillo cualquier sarmiento, que a mis pasos va surgiendo Porque del gusto dependo de cantar, no me arrepiento Soy cual grano de maíz, que depende a madurar Imposible de arrancar, si creciendo soy feliz Tan profunda es mi raíz, el raíz es del pedregal Por eso soy inmortal, aunque vean que esté friando Siempre seguiré viviendo, porque el guapango es vital Soy tan profunda es mi re000 puro como el mar, de la impunidad me río, soy tan libre como un río, imposible de atajar, vuelo cuando hay que volar, o me escombo en el trigal, si me gozan me da igual, mi destino está en mi mano, no dejo de ser serrano, soy puro y soy natural. Andando en esta refriega, cundo en las mentes y bocas, soy firme como las rocas, a mi nada me doblega, y no cualquiera me ciega, por eso a nada me afrento, vivo feliz y contento, gracias a un Dios celestial, soy puro y soy natural como las piedras que vien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!